Bueno, estamos aquí en la Magdalena, en el otro monte. Hoy descansaba en casinos, pero que muera el día la madre... La madre era un hogar y dijo que no... ¿A dónde vamos hoy? Yo que sé dónde vamos. Vamos a ir a la penona de Jalón, ¿conocéisla? La penona de Jalón, no. Esa que se ve en Jadré, cuando subes a Jadré, que se ve una... De tal repetida de ese, arriba. Hay que ir hasta Vidal, de Vidal a Jalón y luego por ahí por arriba. Allí hay rebecos, pero... La penona de Jalón, ¿no? Si fuéramos andando veíamoslo, pero con este ruido... ¿Tú qué fais ahí arriba, chaval? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién sos? No, ahora es solo un día largo, chaval. No, ahora es solo un día largo, chaval. ¿Quién vas a bajar... veamos. No, ahora es solo un día largo, chaval. No, ahora es solo un día. ¡No, ahora es solo un día largo... ¡Suscríbete! 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 Parece mentira que yo estuve trabajando hace un año con el autobús, tío. ¡Para los barcos! Ya no lo conozco. Mira, aquí van todos los bares. Bueno, aquí ya bajó. Oye, parece mentira lo que desmantelaron, que esto era... Por aquí había raíles de los vagones. Y ahí estaba la boca mía, ahí. Ahí la taparon todas. Eso estaba lleno de raíles para los vagones. Y iban hasta allí, que es allí donde ponía la madera. Ataparon todos. Y todo... El lavadero... Ahí estaban los... Ahí estaban los vestuarios del Monto. Largo todo el tiempo. Y taparon la boca mía que está ahí detrás. Ahí debajo. Yo estuve aquí un año trabajando con el autobús. Subía con el autobús a esa curva. Daba la vuelta. Y ahora los mineros iban por ahí para arriba y bajaban. Otros murieron por aquí. Y por aquella pista para allá vas a dar a otra mina que se llama Matiella. Ah, sí. Que es donde estaba mi padre. Y que está debajo de Gillón. Pero ahora subes un poco más arriba y ahí pusieron una barra. Para no pasar. Para no pasar. Estaba todo lleno de... De raíz, tío. No sé si los quitaron, los taparon. No, eso llevaron. Los raíles... Eso va al dinero. Dinero, claro. Y todo eso de abajo, de donde cargaban los camiones, el lavadero y todo eso. Y ahí había dos bares. Ese chaval que subía con el cuá... Oye, ¿se conocían tú? No. Eran familia de Gilberto, primos. Sí, sí, sí. Pues de esa casa tenien un bar que allí era la de ellos. Sí. Ese chaval que subía en el cuá... Tenía la madre de esa casa ahí. ¿Estás de ver? No, a nivel entre el monte también. Esa casa era para el monte que era aquí. Tú subías este y ya montaba el diaprés. No. Yo subía y estaba cerrado, pero montaba así. Estaba mejor. Así que... Me cargaban. Sí. Sí, sí. La otra vez... Si pasábamos mitad, pues estábamos mitad. Este era un vigilante que... Que era un cobrón de la vieja. Estaba bastante baja y estaba vigilando. ¿Cuál? Este. De esa casa. Ah. ¿No te acuerdas de aquella Ophelia? Ah, sí, bueno. Este es el padre. Estaban dos hermanos. El perro, el perro. El perro, el perro. 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 Si. El perro. El perro. El perro. El perro. Yo creo que no iba nadie, antes viviría el bar y eso, pero ellos son de Trasmontes también. Y ahí tenían bar también. Pero, extrañame, ese paradójico de Parión es bastante nuevo. Ahí hay algo... A lo mejor tuvieron ahí... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, no... No, 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 no... Esperamos que tengas un poco Ag Lorenzo, era un poco No, era todo No era nada tampoco no, pero igual no más ¿Dónde vas, tiráis? ¿Puedo subir un marvazo? ¿Dónde vamos? Sí, por aquel camino ¿Puedo subir? ¿Será por este? ¿Puedo subir? Muy bien No, no tira, oh, no tira Oye, ahora ya para abajo, no más Me falta un frío, un poco lleno ¿Me damos un solo? Mirad No, 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 no ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le cogemos del reguero? 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 ¡Suscríbete! 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 . ¿Dónde va esta pista tú? ¿Dónde va esta pista? Es Juan Carlos. ¿Sabes salir luego de aquí? Algo se va a preguntar armando la bolera. Entrar sabemos, salir ya veremos. A ver José, subí para acá. Aquí no entraste el otro otro lado. Aquí en un tiempo vamos a entrar en el frío. Es que no hay faijata ni cortala, de la que va cayendo. Es que no hay faijata ni cortala, de la que va cayendo. ¿Eh? No hay faijata ni cortala. Pero tanto, que había cerrado aquí y allí va. Quita ni la otra saliva. La gente se servirá la enfermedad de barotecama. Le müTHi sin peces. Si, si, si. No hay que trasplazar10. Un rango de misnenos. Un rango de mislenos. No hay unos aras. Se ago reportsiskur. Seho de la rango de munición. ¿Tú viste tú? ¿Qué hay en trabaces? ¿Qué encontraste allí? Ya no me acuerdo cuál. El del medio, el que está allí, el que tienes que ir andando. Que tenía aquella casa tan grande. Están las dos casas quemadas. Y luego otra está bien. Sí, porque hay quien va a ir, nadie. Nosotros que estamos medio locos. Hay sitios que... No, pero aquí hay bien agua en su matrimonio. Y hay que estar en un sitio que estás aquí medio. Para encima, bajas aquí abajo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Aquellos que vieran. Son muy esos. Más esos que la hostia. Son de Cádiz, no sé de dónde. Fijeron, de Palsur. Pues, imagínate que la guerra civil. Quién iba a venir aquí a buscar a... Ya, venga, es que vengan ellos a matarse aquí. ¿Quién ya armando la bolera? El uno que está armando la bolera. No sé, es lo que yo pensaba. El uno que presenta un programa ahí, un programa de los bolos, y cuando presenta dice, bueno, ya aquí me tenéis, armando la bolera. Está colocando ahí. Aquí que tenéis armando la bolera. ¿Tú decían así o está armando la bolera? Yo creo que ella que está colocando ahí los chismes esos. ¿Tú qué opinas? Que estás armando la bolera. ¿Del viaje que hacemos qué opinas? Que estamos medio locos, ¿no? Sí. ¿No te digo yo? ¿Qué vino blanco eso? Mira, si tienes ahí el escudo ya... ¿Qué vino blanco? Carlos, tengo en el mango la navaja. Orujo. Orujo. Ese es el de Juan Carlos, el equipo. ¿Qué Orujo? ¿Cuántos...? Sí. ¿Qué Orujo de ahí? ¿Qué Orujo de ahí al atrás? Sí. Orujo, tomáremoslo ahí un bar. Si fuera... Si fuera Orujo... Igual hay uno comunal, como les decía yo. Igual hay un bar de esos para el pueblo y... Bueno, la gasolina, olvidaros que tenemos aquí. Gasolina. Vamos. 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 Luego tú echarle los pejones de ahí. Hombre, si vamos a pasar ahí al lado, paramos. ¿Ahí al lado dónde? De la rolinera. ¿De dónde? De Ibiás. De Ibiás. De Ibiás, que era para allá. ¿Y dónde vamos? A ver, armando la bolera. Vamos a preguntar si salimos a la braña esa que tuvimos tú y yo, que teníamos miedo... No, esa braña no me pertenece. ¿Al pozo? No. Tampoco más arriba al pozo. Cuando llegas al pozo no se meten siempre las cabras para la izquierda. ¿Aquí hay que estarán muy allá debajo? No. ¿Aquí estamos haciendo fronteras? Estamos haciendo viajes al centro de la tierra. Sí, no. Más que al centro. Llevamos media hora bajando. Llevamos media hora bajando y todavía a mí me han quedado. ¿Llega la de la cincera desde casa ya? No, pero sí, no. En una casa que había. Si no me lo había gasolina. Ya cogí por ahí para arriba hasta los repetidores. Pero subí por un camín allí que eran dos piedras, pero bueno, que la cacharra era... Para eso, claro, para saltar. Sí, sí. Se pesaba a ochenta. ¿Aquella? Sí. En aquella material era con gasolina. No, claro, no llevaba ni gasolina. Sí, según que no era para entregarla. No llevaba... Una ligera era el tío. No, no llevaba ni depósito. No, no llevaba ni gasolina en diez kilómetros. No, pero sí. No, pero sí regalo el tío, ¿no? No, niña que esté regalo. Este te coge. Un tío tío tío. Sí, hombre, luego alberá viendela. Se ha visto el negocio. Sí, sí, sí. Bueno, tiramos... Que como el de Monasterio que tiene una casa rural y no deja pasar ni arroz de la casa rural. O allá arriba ni el parque ese... Que sigue fino, ¿eh? Tiene gente en la casa rural y dile, de aquí para arriba no podéis pasar con el coche. No, y el parque este que hay arriba que solo se puede pisar si se van a hacer parrillas. Exactamente. O está andando, no. Las parrillas invitando a guardas, claro. Invitando a guardas, claro. Sí, me cago en la madre que los parió. Bueno, vamos más o más. ¿Eh? Oye, para ahí a ver si está armando. A ver si está armando. Ordenas. El Mánho la vela. Si. El Mánho la vela. ¡Suscríbete! 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 No, también tu madre igual te tiras hasta la gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cayó Fonsecao! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿por aquí bajará al quad? Sí, ¿eh? Bajamos por el... ¿Era lo que decía yo esto? Sí, ¿eh? ¿Total? Se va a ver alguien por ahí Si te salves aquí para abajo, bueno, un paro está abajo No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, pero dijo que solo vienen las motos Espera, espera que está ahí el otro Aquí como los otros No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!